Pues bueno chicos, ya estamos aquí empezando la partida en este juego, en la versión de Timmy Y pues bueno, el día de hoy quiero decirles que estoy con mi compañero, con un suscriptor, Emerson Es un suscriptor que ha estado apoyando mucho los videos, al cual le mando un gran saludo Siempre ha estado ahí pendiente y pues nada, que espero que ganemos con él Porque se ve que él es muy pro y así, ay, como que me estoy quedando aquí un poquito lagueada con esto Pero bueno, no sé dónde está Emerson Creo que ahí viene, Emerson no sé de dónde sea, porque en el directo habló, se escuchó su voz Y no sé de dónde sea, creo que es de Colombia o algo así, no sé Déjame tu comentario Emerson y pues ojalá que ganemos El día de hoy chicos, o el día de ayer, creo, fue cuando se actualizó la versión de Pug, la de... En inglés, o sea ya se puede descargar en inglés Salió para el servidor de Canadá Eso es algo muy genial ¿Por qué? Aquí anda alguien Que no lo veo ¿Dónde está? Ahí está un tipo ¡Ay! Me asusté ¡Demonios! Emerson, me has asustado compañero Ahí me veía todo tonto disparándole a mi compañero A ver, es que creo que sí hay alguien acá afuera Necesito salir a ayudarle a Emerson ¡Oh! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿O no? A ver Voy a salir No veo a nadie Vamos hacia estas casas de acá A ver si no hay nadie ¡Uy! ¡Telví! ¡Se me lagué todo! Muy buena Muy buen amigo Creo que otro se fue por acá La verdad que no sé Vamos a por acá A ver Vamos a lootear todo esto Y Un casco y un chaleco Porque no tengo nada de protecciones No sé si Emerson ya encontró algo Pero bueno Vamos a ver Ah chicos, como les decía también El día de hoy creo que salió la versión de Fortnite La versión oficial para iOS Pero solamente se puede descargar mediante una solicitud o algo así O creo que te dan códigos Y las personas que tienen los códigos pueden descargar la versión beta del juego Yo no tengo porque pues para empezar no tengo un dispositivo iOS Y pues tampoco no tengo así como que para descargarlo Vamos a ver que tenía el compañero este Bueno, al menos tenía camadura y todo eso Vamos a equipárnosla ¡Uy! ¿Dónde se escuchó eso? Ok, vamos hacia acá Voy a venir por aquí Con cuidadito Y aquí esta cosa no tiene nada Creo que Emerson fue el que mató a los dos sujetos que estaban aquí Porque Ok Vamos al punto rojo, dice ¿Dónde está el punto rojo? Ok Vamos hacia allá entonces Tengo unas pistolas realmente malas Pero bueno Aquí creo que Emerson es el que me va a guiar en la partida Porque yo soy demasiado mala Ah, y sí Como les iba a comentar En esta versión del juego Gané una partida Aunque no me lo crean Soy bien pro Cuando no estoy grabando Lamentablemente Es cuando no grabo Pero bueno Vamos a ver Vamos por acá A ver si no nos matan Porque siempre resulta que en esta parte Nos matan a todos Así que bueno Vamos por acá Así que pues bueno Yo ya llevo una kill Llevo una pequeña kill Y pues está bien Emerson lo que lleva otra kill Y está todo perfecto Todo good Vamos a llevarnos Esta creo que es una granada de humo Este A ver Que nos hay por aquí Vamos a estar Uy, uy ¿Hacia dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? Que no lo veo Ostras No lo veo Necesito cubrirme Déjame cubro Y Me curo Estoy Viéndome demasiado mal En esta partida Demasiado 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 mal Emerson ahí va solo A ver si no lo No lo matan Wow Emerson Es súper genial Juega muy Muy Vamos a ver si no viene nadie Por detrás Por Detroit Porque Puede ser que sí Ok Emerson me está diciendo Ven ¿Dónde está? Uy ¿Dónde estás? Ahí está que es la parte de arriba Ok Ha matado a uno Vamos a ver Que me puedo llevar Por aquí Nada más Ok Tengo un chaleco Nivel 2 Creo ¿Qué hay por acá? No hay mucho Ok Vamos hacia acá Wow Acá tenemos muchas Este Muchas cosas Vamos a cambiar No, 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 no No quiero las caras Las caras Las caras Las caras ¿Dónde está? ¿Dónde está la escar? ¿Pero qué dices? Yo quiero la escar ¿Dónde está? Aquí está No sé por qué Pero me gusta mucho más La escar Creo que Ocupa balas Este No lo ocupo Verdes Perfecto Así estoy bien Se me laguea un poquito El juego Así que Vamos a comentárselo A Enderson Un poco Lo siento Se me laguea un poco Lo siento Por si Me manqueo Un poquito Así que Por aquí Deja Le digo Que le doy la por 8 De la doy Vamos a colocarle así Se la doy A mi compañero Porque él es más pro Que yo Así que Que él se encargue De hacer las kills Buenas Vamos a colocársela Por aquí Espera Espera Me kill Maldita sea Hoy lo mato Ya sí Porque si no No lo mato Te puedes dejar De mover Por favor Gracias ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no ¿Dónde? ¿Qué? No lo veo Me van a matar Espera, 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 espera Déjame curo Si no Me van a matar Compañero ¿De dónde venía? De ser el compañero De ese sujeto Que acabo de matar Bueno Es que él tiene la mira Por ocho Él se alcanza a ver De hecho Oh, ya Ya lo vi Ya lo vi Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo veo? Oh, rayo, rayo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Demonios, demonios, demonios No Oh, rayos Nos han matado Bueno, él hizo cuatro kills Yo hice dos Estuvo bien la Tengo un poquito La que se me trababa un poquito Este Y hoy no he estado teniendo un buen día No he tenido buenas partidas Así que, bueno Espero que me disculpes Igual Estuvo entretenido Muchas gracias por invitarme a jugar Este Vamos a darte un gran like Porque tú lo hiciste muy, muy, que muy bien Así que, bueno Espero que les haya gustado mucho Un saludo para Emerson Yo soy Kuki Droid Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal!